El Señor, os ha dado infinitos medios para vivir bien, pero sobre todo os ha dejado medios preciosos para salvar vuestra alma. Vuestra inteligencia se consume en experiencias de nuevas invenciones humanas, pero solamente el alma que sabe de infinito, encuentra alas para hallar a su Creador, a su Redentor. Vosotros vivís vida de paganos, porque tenéis un corazón corruptible, demasiado egoísta. Cada uno se ama a sí mismo en detrimento del prójimo, porque habéis extraviado el camino del verdadero amor de Dios. Pensad en esto seriamente. El Señor no puede soportar más vuestro orgullo, vuestra arrogancia, vuestro corazón endurecido en la culpa. Toda vuestra conducta se reduce a un trapo de lujuria y de gloria mundana. Pasáis junto al borde del precipicio y rehusáis daros cuenta de ello. Despertaos, sacudíos, apartaos de la embriaguez y no permitáis ser alcoholizados por el infernal enemigo que ya ha tomado mucha ventaja en el hecho de poseeros más o menos a todos vosotros. Rápidamente se va extendiendo cada vez más su influjo pestilencial. Poquísimo tiempo os queda para restaurar los surcos en vuestras almas. Haced un poco de penitencia. Fuera todos los pasatiempos corrompidos, diurnos y nocturnos. Si no volviéreis a vuestro Dios, contritos y arrepentidos, seguirán vuestros pasos las sombras de la muerte. ¡Gracias!